No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí Quiero decirle a tu mamá Si supiera dónde voy a besar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí Será que con el comentario tan desubicado Ofende a tu papá Que cuando sea más viejita Vas a estar tan buena como tu mamá Perdóname, no sé si yo lo pueda arreglar Pero tranquila, qué peor, no puedo quedar Quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá Si supiera dónde voy a besar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí No puedo verlos a los ojos Porque saben todo lo que escondo No puedo verlos a los ojos Porque tengo los ojitos rojos Yo no soy mala gente Pero probablemente Mi papá y tu mamá Vienen diferentes Si no estoy aplaudiendo Solo por un accidente No sabía que tu padre estaba presente Tomo mucho Te fumo mucho Ya me lo han dicho Y con eso luces Que tomo mucho Que fumo mucho Ya me lo han dicho Y no lo escucho No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá Si supiera dónde te voy a besar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí No le cuentes a tu papás Que en mi casa te quiere quedar No le cuentes pa' dónde vas Ni que me he dicho desnudo Ni que lo hicimos una vez en su casa Y aún no quiero conocer a tu papá Aunque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá Si supiera dónde te voy a besar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí No puedo verlos a los ojos Porque saben todo lo que escondo No puedo verlos a los ojos Porque tengo los ojos y toro Maxi Sport Remix ¡Gracias!